1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. mi no mi tome palacio solo mi do mi si la mi rego mi falso mi sol 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 no hola son mi re sol mi sol mi sol la sol mi re do re mi fa sol la sol mi re do sol si do re mi re do re sol mi re do 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 do